Hoy en día muchos quieren entrar al mundo de la PC Gamer, pero no tienen el conocimiento suficiente de cómo empezar a armar su primera PC Además, estamos en plena pandemia, con los precios reinflados de los componentes y principalmente de las gráficas Les presentaré qué es lo que debes comprar de primero para empezar a armar tu PC Gamer Desde ahora te voy diciendo que este video va a ser muy subjetivo, aquí te lo voy a representar como un tipo top O sea, el top 8 va a ser lo último que tú tienes que comprar y el top 1 prácticamente lo primero Claro, si de pronto tú piensas diferente no hay ningún problema, puedes comprar el orden que tú desees Pero bueno, estas son mis recomendaciones Para nadie es un secreto que el RGB aumenta FPS, pero las cosas como son, el RGB no es totalmente económico Esto es un gasto algo pues... digamos que innecesario cuando estamos empezando en este mundo Ya cuando estemos un poquito más avanzados, podremos realizar nuestro sueño de adornar nuestra PC con puro ventiladores RGB Para que se pueda ver bien fachero, facherito, facherón Porque la verdad, las cosas como son, una computadora con un buen RGB se ve espectacular Además, este aumenta drásticamente los FPS Y también sabes que más puedes aumentar los FPS en tus juegos Si señores, darle like y suscribirte porque eso aumenta los FPS 100% garantizado Literalmente el gabinete es lo que nosotros vemos al día a día Pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos que coger un gabinete que no guste su forma, su color De pronto la marca y la accesibilidad del mismo Y el tamaño, porque imagínate comprarte un gabinete micro ATX cuando pues la placa base es ATX Por eso, yo recomiendo más que nada que lo hagan hasta el final ¿What? ¿A que te cojo desprevenido mi querido pupilo? Si, uno de los componentes más importantes del computador gamer es la tarjeta gráfica Y eso es algo pues totalmente esencial Y entiendo que hay muchas personas que no tienen la capacidad monetaria para poder utilizar una Y claramente están utilizando pues gráficos integrados del procesador Y las cosas como son, hoy en día tú puedes estar jugando sin ningún problema con esas gráficas integradas Pero tarde o temprano te vas a sentir algo limitado Y aquí es donde tú vas a querer comprar una tarjeta gráfica Ya que este te puede sumergir a una gran experiencia Aumentando los FPS, aumentando la calidad gráfica y pues esos aspectos pues interesantes Hay que tener en cuenta que estamos a la mitad de una pandemia mundial Y además estamos, pues que les comento, en una superinflación de las tarjetas gráficas Ya que por culpa de los mineros pues la verdad están subiendo y subiendo los valores de estas mismas Hoy en día las gráficas gama media tienen un valor similar a lo que antes contaba una gráfica gama alta Así de preocupante está la situación hoy en día con las gráficas Personalmente te recomiendo que te compres una gráfica pues sencillita Mientras estés reponiendo lo que es esta situación del mercado con el valor de la gráfica Ya que personalmente no te sugiero que compres la gráfica que tú quieres tener definitiva Y es por el hecho que la verdad, como te comento, las gráficas gama media tienen valores que antes tenían las gráficas gama alta Realmente para mí este apartado es totalmente importante Ya que un buen disco duro puede darte una muy buena experiencia en tu PC Incluso este puede rejuvenecer PCs antiguas cambiando el disco duro Por el hecho de que si el disco duro es algo lento Pues los tiempos de carga, ya sea abriendo una aplicación, prendiendo la PC, pues serán algo lentas Si es un disco duro rápido, todos estos procedimientos serán rápidos Y así vas a sentir que tu PC va a volar Aunque no sea la PC más cara de todas Un buen disco duro va a marcar una gran diferencia Estos son módulos de memoria de transmisión rápida Estas son muy esenciales a la hora del gaming Para transmitir la información necesaria a la hora de realizar algún trabajo Entre más pesado sea la información que se tenga que transmitir Más memoria RAM vas a necesitar Claro, entre menos pesado sea, menos vas a requerir En otras palabras, a la hora de jugar juegos pesados Vamos a necesitar una cantidad de RAM pues decente La recomendación personal que te puedo dar Es otorgarte entre unas 8 a 12 GB de RAM Para lo que es el gaming Y de pronto también para transmitir en directo y un poquito de edición Si quieres algo más profesional vas a necesitar un poco más de RAM Pero igualmente con unas 12 GB de RAM para el gaming Estás más que bien Y así podrás grabar tus clips o transmitir en directo sin ningún problema Personalmente este apartado para mí es súper esencial Por el simple hecho de que este va a alimentar todos los componentes del PC En otras palabras, si estás utilizando una fuente de poder genérica Tienes la posibilidad de que toda tu inversión pues se queme Y eso es algo que no vamos a querer Además, si lo invertimos un poco a la fuente de poder Nos puede durar por generaciones Y así poder actualizar todos los componentes de nuestro computador Y así no preocuparnos a futuro si de pronto esta fuente de poder Sea o no sea capaz de alimentar los componentes del mismo computador Personalmente yo recomiendo una cantidad de 500 a 600 W Bueno claro, aquí vamos a tener una sección muy importante en el PC Gaming Por el simple hecho de que la placa base Es lo que intersecciona todos los componentes Para poder realizar un trabajo unificado Entonces tenemos que tener claro Que socket necesita procesador para poder funcionar Y encajar sin ningún problema Por el simple hecho de que prácticamente Tenemos que buscar la compatibilidad del procesador Y pues ya la placa base En lo que es placa base No es necesario comprarse la más cara Está interesado en el mundo del PC Gaming En tipo, solo hacer streaming o solamente jugar Esas cosas son súper simples No es necesario tener placas base profesionales Que tenga un costo muy elevado Entonces ya teniendo ese conocimiento Ya sabes, no inviertas en la placa más cara Pero oye, tampoco vayas por la más barata Que la pues intermedio Tiene cosas súper interesantes Como 4 slots de memoria RAM Slot para M.2 Y también tiene unos control de voltaje más eficientes Entonces recomiendo que vayas por la intermedia Ni por la más barata Pero tampoco vayas por la más cara Bueno, vamos por la parte más importante Y más crucial Lo que es el procesador Esto se le relaciona como el cerebro del mismo computador Ya que este se va a encargar de realizar Cálculos matemáticos muy complicados O sea, hacer todo más sencillo Para los demás componentes O todas las instrucciones Pues se lo mandará a estos mismos Un buen procesador es bastante importante Para el mundo del gaming Mundo trabajo Mundo profesional Para cualquier cosa realmente Pero con las generaciones Como han avanzado últimamente La verdad Cualquier gama baja de hoy en día Es mucho mejor que cualquier gama media De generaciones pasadas Por el simple hecho De que las gamas bajas de generaciones pasadas No eran capaces de soportar Gráficas gama media Y los procesadores de generación actuales Ya pueden soportar gráficas gama media Gama media alta Sin ningún problema El procesador también te va a decir Cuáles son las limitaciones Que puede llegar a tener tu PC En qué sentido Cómo la velocidad de la RAM Cómo cuánta capacidad de memoria RAM Va a poder soportar O sea, cuántas gigas Con qué gráficas puede generar Pues cuello de botella Y son cosas a tener en cuenta E igualmente con un i5 O incluso un i3 Vas a estar más que bien Por el hecho que estos Tienen bastantes núcleos Y bastantes hilos Y van a mover cualquier cosa Del hoy en día Pero hay que tener algo Muy en cuenta Un i3 no va a correr Una 3090 como si nada Pero si podrá correr Sin ningún problema Una GTX 1660 Por poner un ejemplo Y la verdad Esa es una base muy buena Tener una base buena y sólida Es bastante importante Además de que también Hay que tener en cuenta La compatibilidad Con la placa base Siendo así Muchas gracias a todos Por estar hasta acá Al final de este video Les quiero recordar Que si de pronto Tienen alguna duda O alguna sugerencia Lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios E igual También les recuerdo Que tengo un Instagram En el cual yo Monto historias De mi día a día A veces E igual también También hay un chat privado Por si de pronto Quiere tener una conversación Más privada Entre tú y yo Para que no haya ningún problema Y pues no perder el hilo De la conversación Además también les quiero comentar Oigan Si ustedes tienen ganas De armarse su PC Gamer Y están muy apurados En el sentido De que lo quieren tener Ya 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 Les recuerdo Hoy en día No es tan rentable Comprar por lo menos Que lo que es la gráfica Personalmente les recuerdo Y les recomiendo Que las gráficas Las compren después Compren algo Gama baja Gama media baja Por el sentido De que las gráficas Están super caras Y no es lo más recomendable Hoy en día Y además Les quiero recordar Lo que dije Anteriormente Si señores Darle like Y suscribirte Porque eso Aumenta Los FPS 100% Garantizado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!